Bienvenidos a otro video mas de Fortnite, este sera sobre como conseguir las alas de neon que nos estaran dando gratis en el juego y sobre los concertos que se estaran dando en vivo en el modo de juego de Fiesta Campal Esta informacion la estoy sacando de la web oficial de Epic Games y se les estare diciendo al pie de la letra y dice asi Fiesta Campal Dylan Francis, Steve Aoki y Deadman 5 los invitan al estreno de Fiesta Campal Preparense para celebrar el estreno de Fiesta Campal comienza el viernes 8 de mayo a las 21 horas del este Dylan Francis, Steve Aoki y Deadman 5 estaran en Fiesta Campal con espectaculos consecutivos en vivo en la pantalla grande del escenario principal Divirtense en la pista de baile, relájense con sus amigos o participen en actividades dentro de Fiesta Campal No es necesario confirmar asistencia, si no pueden llegar a las 21 horas del este, podrán participar durante el resto del espectaculo en vivo siempre y cuando entren antes de que concluya los 22 Que toquen otro tema, si siguen muy ocupados no se preocupen, el estreno de Fiesta Campal volverá a retransmitirse Pueden volver a disfrutar del espectaculo en el escenario principal El 9 de mayo desde las 14 hasta las 15 horas del este Al igual que durante la primera transmisión podrán entrar en cualquier movimiento durante el espectaculo Regalos de Fiesta El estreno de Fiesta Campal también contará con un regalo especial Cualquiera que inicie sesión en Fortnite desde el viernes 8 de mayo hasta las 18 hasta el lunes 11 de mayo a las 10 horas del este Recibirá gratis la nueva mochila retroactiva a las de neón, perfecta para usarse durante la fiesta Ok, recién estoy entrando al juego y ya me acaban de dar las hadas de neón, si aún así hiciera la fiesta campal Y así lo serían, ¿no? Curiosidad, esta es la quinta mochila que van regalarnos durante el juego La primera fue el balde oxidado durante la temporada 3 Y si no esto mal, la segunda fue el cristal de nieve que fue en el capítulo 2 de la temporada 1 Que se conseguía durante el evento de navidad en los regalos de la cabaña Otro también se conseguía en los regalos de la cabaña que era con la colaboración de Star Wars Y el otro se conseguía completar los desafíos de Star Wars Ok, me encuentro aquí en fiesta campal y parece ser que sí, era cierto, las alas sí son reactivas Y van en función conforme a la música Y con esto finalizaríamos este video Espero haberlos ayudado y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!